Hola West Texas, aquí su amigo Joel Loya con All American Chevrolet & Millen para invitarlos a nuestra gran venta de Clear the Backlot. Tenemos más de 300 nuevos vehículos promocionados para vender, como este nuevo 2019 Chevrolet Trax 16,988 o llévense una nueva 2019 Chevrolet Silverado Custom Crew Cab con solamente $31,988. Visita nuestra página de internet millenchevy.com o mejor, vengan y experimente la diferencia en el nuevo All American Chevrolet & Millen.